Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio cuando se trata de destinos urbanos emocionantes y vanguardistas Taipei la ciudad capital de Taiwán es una de las ciudades que se destaca en la lista de los amantes de los viajes el corazón de Taipei late con energía y sus calles cuentan historias de modernidad arquitectura impresionante y un espíritu urbano en constante evolución acompáñame mientras exploramos las calles de Taipei centrándonos en su famosa torre 101 y el vibrante distrito financiero descubriremos datos curiosos sobre esta ciudad fascinante antes de sumergirnos en las calles del distrito financiero de Taipei deberemos detenernos en un icono que celebra sobre la ciudad y define la torre 101 la historia del Taipei 101 es un testimonio de la ambición humana y la ingeniería moderna el proyecto de construcción de Taipei 101 comenzó en 1999 y fue inaugurado en 2004 en ese momento se convirtió en el edificio más alto del mundo un destino que ostentó hasta el 2010 cuando fue superado por el Burr Khalifa en Dubai la torre fue diseñada por el renombrado arquitecto taiwanés C.A. Lee y su firma una de las características más destacadas de Taipei 101 es su diseño arquitectónico único que incorpora elementos de la cultura tradicional china la forma de edificio se asemeja a una pagoda un símbolo tradicional de la arquitectura china que ha sido reinterpretado de manera moderna esta combinación de elementos antiguos y contemporáneos es una representación visual del espíritu de Taipei sinxi es un distrito de Taipei que destaca por ser el epicentro financiero y comercial de sus calles están llenas de rascacielos modernos centros comerciales de lujo y una amplia gama de opciones de entretenimiento cuando caminas por sin y te sientas inmerso en un mundo de negocios y de lujo pero también puedes apresar la convivencia armoniosa de lo antiguo y lo moderno uno de los centros comerciales más emblemático de cc es el Taipei 101 mall ubicado en la base de la torre aquí encontrarás tiendas de lujo boutique de diseñadores taiwaneses restaurantes de alta cocina y mucho más es un lugar donde los amantes de las compras pueden disfrutar de una experiencia de compras de clase mundial Taipei es una de las ciudades más importantes en el ámbito de negocios en Asia la ciudad es un centro financiero y tecnológico clave en la región y alberga numerosas empresas multinacionales así como una floreciente comunidad de startups la bolsa de taiwán está situada en el distrito financiero es un punto de referencia para los inversores en todo Asia en el ámbito tecnológico taiwán es conocida por ser el hogar de alguna de las empresas de tecnología más grandes y respetadas del mundo incluyendo gigantes como tsmc taiwán semi-country manufacturing company que juega un papel fundamental en la producción de chips de computadora estas empresas han contribuido a la economía global y han impulsado la innovación tecnológica la vida nocturna en sí es animada y diversa desde bares de temática hasta clubes nocturnos y restaurantes de alta cocina el distrito ofrece una amplia gama de opciones para aquellos que buscan disfrutar una noche en taipei si deseas obtener una vista panorámica de taipei y su famosa torre 101 una caminata hasta elephant mountain es una experiencia imprescindible esta montaña en la parte del parque de las cuatro bestias ofrece una vista inigualable en la ciudad la caminata hasta la cima es un poco opinada pero la recompensa es la oportunidad de admirar la torre y todo su esplendor en el contexto de la ciudad la torre 101 cuenta con un 101 pisos de ahí su nombre para contrarrestar la exposición de los tifones y terremotos la taipei 101 está equipada con un avanzado sistema de amortiguadores de masa sintonizada que la hace resistentes a las fuerzas de la naturaleza cada año taipei 101 organiza un emocionante espectáculo de fosas artificiales en la víspera del año nuevo que atrae a miles de espectadores de todo el mundo la torre ha recibido la certificación lead platino lo que lo convierte en uno de los edificios más ecológicamente sostenibles del mundo el distrito shini es el lugar de nacimiento el famoso festival de linternas ping si donde miles de linternas se elevan al cielo en una celebración de deseos y esperanzas caminar por las calles de taipei explorar su majestuosa torre 101 y el vibrate distrito financiero de shini es un viaje que ofrece una visión única de la modernidad de taiwán la historia de la torre su impresionante diseño arquitectónico y su relevancia en el mundo de los negocios hacen de ella un símbolo de la ciudad shini por otro lado es un testimonio de la evolución de taipei hacia una metrópolis cosmopolita y en constante crecimiento sus calles llenas de rascacielos centros comerciales de lujo y opciones de entretenimiento ofrecen una experiencia urbana emocionante la combinación de lo antiguo y lo nuevo en taipei junto con su vida rica nocturna y su papel en economía global hacen de esta ciudad un destino que vale la pena explorar ya sea que estés interesado en arquitectura moderna las compras de lujo o simplemente disfrutar de una vista panorámica de la ciudad taipei tiene algo para todos los viajeros y hasta aquí hemos llegado en este episodio muchísimas gracias en unos días volvemos con otros interesantes vídeos y no olviden suscribirse muchísimas gracias hasta luego no 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 Gracias por ver el video.